¡Hola Explotios! ¿Cómo están? Pues hoy les voy a traer un nuevo tutorial de cómo armar una de las armas de Lego Universe, esta vez ahora es una arma de la alianza Sentinel, caballeros, algo así, los caballeros. Los Sentinel, bueno, estas son una de las armas de los Sentinel, esta es la Power Joaster, es como una lanza con un hacha y una bandera ahí, esta es la que yo armé, las piedras no son tan difíciles de conseguir, a excepción de la hoja de hacha azul. No podemos decir que necesariamente es fácil de conseguir, esta es la que hice yo, vamos a ver las piezas que necesitaremos. Bueno, como pueden ver son pocas piezas, lo primero que necesitaremos es esta lanza de jinete, no muy difícil de conseguir. Este como cuerno que viene por general en los caballos y esas cosas, traten de verlo bien, es parecido al culmillo pero este es como si fuera un cuerno de unicornio quizá. La hoja de hacha azul transparente, una bandera, podrían usar tres colores, este verde que si queda bien, el dorado que es para mi el que mejor podría quedar, pero no tengo una ahorita, o un azul. No usen otros colores, se verá muy mal, y por último dos de estos conos gris oscuro. Ya conocen la pieza, todos la conocemos. Son pocas piezas, pero siempre queda muy bonito el resultado. Recuerden, los colores influyen mucho. Bueno, comenzamos a armar nuestro Power Show, ser Sentinel. Bueno, el primer paso para armar la Power Show es tomar esto, de este modo. A ver, ahora les haría insertar el cono de este modo, así de modo al revés. Creo que voy bien. El próximo paso sería armar el hacha. Así, asegúrense de que la hoja de hacha concuerde con esta, para que las minifiguras lo puedan agarrar bien. El próximo paso sería armar la bandera, de este modo. Y para el último paso, armen el cono. Y en el cono, armen el colmillo. Así. Y bueno, ya tienen su Power Joaster. Vamos a ver como queda en la minifigura. Y así es como quedó. Yo usé a Johnny Thunder para eso. Pueden usar cualquiera. Miren. Hice esto de modo de que esta cosa quedará a la misma distancia. Es decir, así nivelado. Porque tiene que agarrarlo de aquí. Y esta cosa no se lo permite. Tiene que agarrarlo de la dos manos, ya que esta arma se agarra con las dos manos en el juego. Se agarra así. De modo que la derecha queda al frente para atacar. Ahí pueden ver la bandera. El pico. Acá de la lanza. La punta. Y bueno. Para que pueda atacar. Este fue otro tutorial de cómo armar una de tus armas de Lego de Universidad en español. Recuerda. No importa el habla. Lo que aporta es la construcción. Recuerda. Si te ha gustado suscríbete para ver más cosas como esto. Tutoriales, reviews y cualquier video cómico. Recuerda. Dale like. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Comenta. Si tienes algo que comentar. Agrega tus favoritos. Crean que de verdad todo eso ayuda mucho. Y bueno. Pues también síganme en mis cuentas de Twitter. De Vientart. Bueno. Ya saben. Like, favoritos, comentarios y suscríbanse. Así que nos vemos en el próximo video. Y... ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!